Hola, soy Plaza y voy a explicarte el knowledge of flip passes. A ver, para hacer el knowledge of flip passes, primero tienes que colocar el pie de delante sobre el nose, más o menos en esta posición, sin sacarlo mucho y un poco más adentro. El pie de atrás lo debes de colocar un poco más salido para que la vuelta del headflip sea más rápida y a la vez que presionas con el pie de delante y picas, gira el pie de trasero hacia atrás, haciendo una curva y girando el cuerpo a la otra, entonces ya te saldrá super compacto. Con el knowledge of flip passes, primero debes aprender a hacer knowledge of flip passes. Es igual, la posición es poner el pie de delante aquí en el nose, más o menos en esta posición, y el de atrás, sobre los tornillos, más o menos un poco retorzado más de los tornillos. Y hacerlo así. Una vez que hayas hecho el knowledge base así, ya debes de hacerlo en help flip. La posición es lo que te he explicado anteriormente, el pie de atrás aquí y un poco salido. Entonces presiona igual y hace el gesto. Si el dinero sube, si lineas con los tornillos, se puede poner el pie de atrás en el côté y la posición. Y con el dato real, tuve la posición de los tornillos de la empresa, es un poco más. Desde ahora, la posición de los tornillos que atraves de los tornillos, la posición de los tornillos deben ser garantizados. La posición entre lesiones sigue siendo un plan de la compañía que parece que es un plan de formación. Entra por la posición del texto y los tornillos haces donde el tiempo que ha ganado una posición operación. Gracias.